Vamos al material. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Luzbe! ¡Viva! ¡Viva el Echabón! ¡Viva! ¡Viva! Señor, bendiga a todos nosotros. Hay paporá, la oyehazá. Yo no voy a hacer esto. No voy a cometer la misma injusticia, la misma desazón que cometieron conmigo. No voy a cometer con ustedes. Prefiero decir una verdad que de repente nos pueda molestar. ¡Viva! 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 Un ratito, por favor, equipo TV. Estos videos. Y creo que hay fotos también, Estefi. Guadalupe Aveiro está parada al lado de Nenecho. Nenecho ya después levanta una criatura. Ahí está Guadalupe. Detrás está Nenecho. Esto fue en la inmediación de Ineram. ¿De qué está hablando Nenecho ahí? Que dice, yo no les voy a prometer después de fallarle y qué sé yo. Dice que en el barrio Chiquitos hay ocupaciones. Hay ocupaciones ilegales. Sí. Cerca del neuropsiquiático. Gente que fue, puso su casa, que tiene blindex, portones automático y todo el resto. Y ya hay un pedido en el Parlamento para blanquear y legalizar todo este tema. Sí. Ese es el reducto de Guadalupe Aveiro. Y es el reducto de Víctor Bogado también. Ellos acostumbraron a vivir ahí. Las hijas del matrimonio vivían ahí con las niñeras que les cuidaban. Como les digo, sé mucho más de lo que estoy contando. ¿A dónde voy? Puede que Nenecho intente hacer bien las cosas o haya hecho un par de cosas bien. Pero cuando te juntas con carruajes, les debes un santo y una vela. Una vela y un santo a cada uno de los carruajes. Entonces, ¿cómo podés juntarte con lo que está podrido y decir que querés ser bueno? Esto ocurría en las inmediaciones de Ineram. Y familiares de enfermos que estaban ahí adentro estaban tan enojados que se dedicaron a levantar los videos y a pasarme. Porque decían que era una falta de respeto que estén haciendo en los alrededores de los hospitales donde la gente se está muriendo. Y en este caso, ni qué decir. Como les digo, año 2012, Guadalupe Aveiro terminó con prisión domiciliaria. Y hay una historia larguísima y bastante turbia detrás de ese caso del 2012, que obviamente terminó en el Opareí. Y en el caso de Víctor Bogado, no olvidemos que Víctor Bogado es el partner del Mecánico de Oro. Que al pobre Mecánico de Oro le condenaron por culpa de los bienes que Víctor Bogado le puso en su mochila. Le cargó un Shopping, que es el Shopping Vía Vela, que está frente al Shopping Carmelita. Le cargó un Love, que está en el Jack y Golf Club. Y le cargó otras cosas más que un mecánico no pudo haber comprado nunca. Sobre todo después de haber tenido problemas económicos. Ahí está Víctor Bogado llegando con su campera roja. Entonces, hermano querido, cuando estás reciclando eso, no son ellos el problema. Vos que te vas a ir a votar este sábado sos el problema. Y que a lo mejor vas a votar domingo. Y que vas a votar otra vez por lo que te plagueas todos los días de tu vida. Que te roban, que te roban la comida, que te roban el terreno legal, que te roban el kit escolar, que te roban todo. Sí, el sueño incluso. Porque fíjate que, Mabel, el caso del Mecánico de Oro vinculado a Víctor Bogado, estaba viendo el domingo expediente abierto en ABC TV. Y hay cosas que yo así desconocía o olvidé del caso. Por ejemplo, cuando ocurre un secuestro, a los familiares le bloquean las cuentas. ¿Y vos sabes que a Miguel Carvalho no le bloquearon las cuentas? No, señor. ¿No le bloquearon las cuentas? No se olviden que Miguel Carvalho salía con Víctor Bogado de Paraguay. Con un minuto de diferencia viajaban juntos. Unos segundos de diferencia nada más había cuando pasaban por migraciones, cuando salían de Paraguay y cuando volvían a entrar. Voy más lejos. Víctor Bogado le nombró a Miguel Carvalho. Cuando él ya estaba trabajando en la municipalidad, le nombró como funcionario en la Cámara de Diputados. Claro. Para darle el doble sueldo ilegal prohibido por nuestras leyes. Igualmente.